Y al saber que tú me cuidas, siento que me pidas, no está vacía y cierro mis ojos. Y así pienso, cuánto te amo. Con las palabras de apertura, la introducción musical por parte del Ministerio Luz de Vida, se dio inicio a lo que sería el concierto de música sacra. Todo encaminado a la recolección de fondos para continuar con las obras de adecuación de la Capilla de las Hermanas Conceptas. Masiva participación por parte de la comunidad en esta actividad. Queremos agradecer de todo corazón a las personas que se hicieron presentes, que nos han acompañado en esta actividad, en este concierto, en esta tarde de oración y alabanza, donde hemos pasado muy felices, muy contentos, orando, cantando, gracias a Jaime Chacua, gracias a Carmen Elena, al Ministerio de Música Luz de Vida, a todas las personas que adquirieron sus bonos, que nos colaboraron y que hoy estuvieron presentes. Ha sido una tarde muy hermosa porque hemos pasado, muchos han venido con sus familiares, se ha compartido en familia y también se ha vivido este domingo en el Señor. Esperan seguir contando con el apoyo de la comunidad en cada actividad para recaudar los fondos necesarios y culminar las obras que ya se han iniciado.